buenas bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy voy a hablar de otro es que bueno no se puede decir que esto sea un sabor de fedora fedora tiene sus proyectos de lo que podemos llamar los que son los proyectos inmutables en los que están silver blue que no y hay otro que no me acuerdo el nombre que trabaja con suelte este es el que trabaja aquí no hay que es el que trabaja con plasma y bueno quise arrancar por aquí a ver más o menos que te diga lo primero es que hay que recordar es que las inmutables no tienen por así decirlo un sistema en el que tú hagas dnf update corrido como normalmente sino que tienes que modificar la imagen si quieres instalar algo por ejemplo dnf3 instalar pero lo que ellos recomiendan o lo que más ellos dicen que es el concepto real es que tú trabajes con flat pack si bien tú puedes modificar la imagen la ideal no es tener la imagen con todo todo montado bueno lo primero es que flat pack para que se active tú abres discovery aquí te va a salir un botón que dice añadir fuente de flat hoop tú le das y se va a agregar esta línea de flat hoop esta que está aquí abajo esta de fedora ya existe se agrega la línea de abajo y bueno después de ahí tú comienzas a buscar los paquetes de flat hoop yo monte o bs y monte vlc vamos a comenzar viendo aquí una de las cosas pero yo monte vlc y miren que no lo está leyendo por acá no lo veo a volverlo a montar sé que no lo monte una de las cosas que aunque no había montado que podemos ver es que no trae muchas cosas interlámine que no trae ni siquiera ofimática vamos a arrancar por probar el navegador bueno aquí a lo mejor yo había cometido un error pero bueno vamos a ver las características neofetch clarita dice 1.7 1700 mega 1.7 giga creo que eran 690 algo 715 con lo que levantado me había levantado promedio y bueno que no hay ok que se basa ya en la estructura de fedora 38 kernel 6.2 punto 11 plasma 5 27 4 y es el a 636 70 de 4 núcleos 2.7 y vamos a ver por ejemplo aquí me top estas yo las monté modificando la imagen como se hace rpm of tree install vamos a ver por ejemplo htop que siempre está como ven no puse sudo cuál es el problema de modificar la imagen que yo ahorita puedo instalar htop pero para que se active necesito reiniciar el equipo lo cual puede puede verse como una como una falla está reiniciando el equipo no es lo que mucha gente desea pero es nada más si montó algo que modifica la imagen en teoría con los flat pack no debería suceder vamos a ver ahí está descargando vlc vamos a aprovechar que ésta está aquí ya y vamos a ver acá bueno yo no sé esto lo estoy haciendo sobre la máquina física ayer saque un vídeo en el cual migre aquí no hay a silver blue y yo creo que allí ya por ejemplo se puede ver detallitos detallitos o cosas que las máquinas en mutables parecen bastante más limpia por ejemplo migrar un escritorio no tiene como uno mueve la imagen completa no hay ese problema bueno digo mañana porque lo solté ayer pero esto lo estoy grabando el mismo día los dos videos los grabé el mismo día pero ese asunto de haber migrado la base sin problemas de paquetería ni nada de eso de que qt y gtk se volvieron locos entre sí es una muestra de ciertas utilidades que pueden tenerlas inmutables bueno esto está funcionando bien vamos a ver aquí blender open movie miren aquí también estoy grabando con obs y me ha ido bien vamos a ver cómo está la temperatura de esto bueno aquí está un poquito más alto imaginen bueno está parecido como no un poquito más alto que como estaba en nome yo creo que no es como es el escritorio consentido de del proyecto de fedora es como que donde están más pulidas las cosas bueno se ve bastante bien se ve bastante nítido vamos a darle un poco el volumen a esto y bueno vamos a ver cómo le va acá ya con estos 2.77 gigas y aquí comenzó a subir la temperatura lo cierro libera el procesador miren que aquí de repente se había tirado noventa y pico por ciento aquí está en 72 con la grabación sí parece mentira pero es que con fedora se mantenía en el cuarenta y algo por ciento el uso del procesador grabando también como ves entonces bueno ahí yo le doy un plus a al trabajo que estaba haciendo no me bueno esto sigue descargando yo no creo que de chance porque como que está lenta la descarga hoy cosas que quería mostrar bueno yo bueno quería probar alguno de los temas porque una de las ventajas de plasma es poder probar los temas pero cuando trata de obtener los temas globales mira errores dice que no los puede descomprimir dice que no no sé si será que algunos temas a lo mejor cuando los crean el creador trata de utilizar ciertas carpetas que en el caso de la inmutable pueden estar bloqueadas porque no son carpetas propiamente de usuarios y yo trate de bajar varios temas por ejemplo yo bajé esto y si yo le digo que lo aplique completo vamos porque esto lo hace aquí en el no se lo hace aquí en línea no se logran ver transparencia ni nada por el estilo que miren aquí se bajó el tema no cambió los iconos no conozco no migró las transparencias este reloj debería estar diferente a como esta no no es una no 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 termina de aplicar los completos si por ejemplo este que también en un tema con transparencia me entonces no termina de maquetar lo completo no no es precisamente lo algo está pasando aquí no vamos a traernos primero el brisa es brisa que es el estándar y así se lo trae por defecto sin problema vamos a ver pero bueno y el que viene por defecto es este que dice fedora yo lo dejo acá ah miren aquí se tiró y se trajo el miren que si me traigo brisa brisa si acomoda acá bueno voy a dejarlo en brisa son detalles pero claro si ahora todos estos elementos no se van a poder adaptar por la cuestión de de la inmutabilidad le resta mucho mucho a fedora porque todos esos detalles que fedora tiene de 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 temas y todo lo demás yo lo veo como uno de sus plus en facilitarle las cosas a la gente si venimos acá bueno vamos a ver cómo quedaron las particiones ya sabemos que fedora utiliza si no mal recuerdo lo debe tener en vtrfs ok la partición f y vtrfs y el boot en xt4 y nada esto es interminable claro lo que tú montes con vls de flatpack va a correr y va a funcionar bien lo que quería ver un poco el consumo que es lo que normalmente más chequeamos pero si les puedo decir sin que me queda nada por dentro que sentía que cuando grabé el consumo con no me estaba un poco más bajo que ahorita con fedora con plasma con plasma le sentí unos 6 7 grados más más o menos así de promedio bueno ahora estos son los micrófonos que los colocas y las funciones normales esto es así si uno no quiere que él que el escritorio entre en reposo como vemos ni ofimática ni gráfica ni nada de eso porque porque las bases tienen que venir lo más limpia posibles para que pesen lo menos de hecho yo yo creo que firefox no debería estar en la base así sin que me quede nada por dentro pero está y bueno la idea es que después las personas vayan montando lo que necesiten a que todo que el mayor porcentaje se ve por flatpack si es cierto la mayor parte se va a ir por flatpack pero es el concepto pues hay que entender que ese es su concepto que puedo modificar la imagen si miren que aquí la manda a modificar miren el aquí monto h top así fue como monté betop y neofetch pero miren manda reiniciar cada vez que la imagen se modifica para poderlo ejecutar de hecho yo ahorita no debería funcionar si lo de aquí a hecho porque todavía no se ha cargado el programa en la imagen entonces bueno esto es lo que se ve en el funcionamiento esto es lo que hay esto es lo que se tienen que no hay silver blue me preocupó más que todo esto que funcionara aquí así sobre todo porque si fuera nome yo sé que no me yo monto la extensión manager y con la extensión manager uno puede comenzar a montar las extensiones que es lo que necesita pero los plasmoides o los temas que aquí se aplican no sé al menos que bueno habría que ver si bajando los directos del proyecto y montándolos a mano habría que meterse en los github o en los github de los proyectos a ver cómo cómo ejecutarlos en qué carpetas oye entonces algo que tenía que tienes por defecto en fedora sumamente en fedora en plasma que por general es sumamente a decirlo así rápido y sencillo y que es amigable para el usuario no se vuelva algo engorroso y tedioso como qué es lo que qué es lo que se viene buscando evitar pues se viene buscando que el usuario tenga las cosas más sencillas porque si para cambiar un tema tiene que que hacer malabares no se va perdiendo un poco la noción de lo que ha logrado hacer fedora plasma de todos modos bueno esto es todo por hoy y espero que les haya gustado chau 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 chau